En este ejemplo queremos determinar un ángulo coterminal positivo y negativo de 68 grados. Recuerde los ángulos coterminales comparte el mismo lado del terminal si esquinado en posición estándar. Así que vamos adelante y dibuja 68 grados en posición estándar. Aquí está el lado inicial y ahora rotaremos 68 grados a la derecha. Así que tal vez en algún lugar aquí. Así que este sería el lado terminal de 68 grados. Así que queremos otro ángulo positivo que es coterminal para esto. Hay un número infinito de ellos, pero probablemente el más obvioso sería si comienzamos por el lado inicial, rotamos todo el camino alrededor del reloj, y luego rota otro 68 grados contra el reloj. Esto sería 360 grados más 68 grados para otro ángulo coterminal positivo. Teníamos 68 grados más 360 grados. Así que 428 grados es este ángulo que acabamos de dibujar en rojo. Ahora, si necesitamos un ángulo coterminal negativo de 68 grados, comenzaremos con el mismo lado inicial, pero ahora vamos a girar hacia la derecha hasta que lleguemos al mismo lado del terminal. Entonces, si rotamos de aquí para allá, eso va a ser de menos 180 grados. Esto sería menos 270 grados. Y luego si esto es de 68 grados este pequeño ángulo aquí formado por el eje positivo. Y el lado de la terminal sería de 22 grados. Deremos rotar otro 22 grados en reloj para un ángulo coterminal negativo. Así que era menos 270 y luego menos otro 22 grados. Para que el ángulo coterminal mide menos 292 grados. Por supuesto, podríamos girar hacia la derecha y contra la reloj horarios adicionales, y llegar con ángulos coterminales positivos y negativos adicionales. Vamos adelante y escriba estos aquí. Teníamos 428 grados y también teníamos menos 292 grados. Ahora, no teníamos esquemas realmente para determinar los ángulos coterminales a 68 grados. La clave para esto es cualquier ángulo coterminal a 68 grados. Sería 68 grados más o menos múltiple de 360 grados porque 360 grados representan revoluciones adicionales alrededor del círculo. Así que teníamos 68 grados más 360 grados XK donde K es suma integral. Si K fue igual a 1 tenemos 68 grados más 360 grados X1. Eso es solo 360 grados. Eso nos daría los 428 grados. O si dejamos K igual menos 1, 360 grados X menos 1 sería menos 360 grados, lo que nos daría el ángulo de menos 292 grados. Y, por supuesto, si cambiamos el valor de K podemos encontrar ángulos coterminales positivos y negativos adicionales a 68 grados y para cualquier ángulo para esa materia.